Cuando Ulises piensa en Ítaca, lo embarga la nostalgia. Ese dolor que mide la distancia entre el presente y nuestros tiempos más felices. Los protagonistas de las historias que hemos cantado sienten igual, porque también añoran su reino. Hace mucho, nuestros héroes dejaron la vida en el campo para hacer su leyenda en las adversidades de la ciudad. Es natural que la tristeza los visite en este momento, cuando comienza el desenlace de su aventura. Pero el arte nos enseña que la fuerza irrevocable que da sentido a la vida no es el destino, sino el viaje. Y que más allá de un lugar de origen, es nuestra odisea la que nos define, lo que otorga valor a nuestra existencia. El tango es precisamente el arte que revela el triste dorado del atardecer como un tesoro. El siguiente dolor, la siguiente fortuna, lleva por título, Embalao entre montañas. El arte que revela el triste dorado del atardecer como un tesoro. Tres treinta y tres. El café, ahí, tal vez en Maturindo. Cuatro treinta y cuatro, Berrío o San Iglesias. Cinco, suspiro. Así de a poco, entre las tres y las cinco, caminé despacio. No sé si fue la montaña, el cielo o dos. Pero lo que es cierto, es que jamás se enfrí. Bien, balado entre montañas en tus horizontes grises, que con incesante yugó, con mi suspirar. Son las prolongadas curvas, de tus calles tan sencillas, de tristezas y alegrías. Con maravillas, tu bonita soñación. ¿A dónde fue tu amor, el de eternas primaveras? Con aromas de casmín, de tristes melodías. La angustia de mirar, angustia de mirar, tus horizontes grises. Amor del divizar, la ondulación de tus montañas. La flor de mis nostalgias, la silueta que te encierra, letargo de mis días, en almíbar de ansiedad. Amor del divizar. Amor del divizar. Amor del divizar. ¿Qué tan eres ahora no? Amor del divizar. Amor del divizar. Amor del divizar. Amor del diviz. Aromas de jazmín, de tristes melodías, angustia de mirar, tus horizontes grises, amor del divisar, la ondulación de tus montañas. La flor de mis nostalgias, la silueta que te encierra, letargo de mis días en albibar de ansiedad. Entonces, imaginas que vas por una venida principal y de repente no puedes. Se te hace imposible caminar en línea recta y te pierdes en la inmensidad de la montaña. O en una sutil charla con algún extraño. Pierdes el reloj del bolsillo, te incomoda el sombrero, el saco, el anulado. Sin más, empiezas a cantar por las calles y ese solo momento se vuelve tuyo. Entonces, si ese lugar del cual hablo te causa curiosidad, cierras los ojos y vuelan. Sin más, empiezas a cantar por las calles y ese solo momento se vuelve tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!